Muy buenas a todos y bienvenidos al Zascometro, la sección de Lágrimas Progress a través de la cual os traigo los mejores zascas de la semana. En esta ocasión comenzamos en el número 10 con el Bildutarra Oscar Matute, que decía lo siguiente a Partido Popular y Vox. ¿Les parece razonable que a personas que no han tenido más remedio que entrar en una casa que no era suya, porque la alternativa era dormir bajo un puente se les pueda desalojar con nocturnidad y alevosía? Pues bien, aquí llegaba un chino de China para responderle a sí. No, lo suyo es que vayan a dormir al parlamento, y así la solución habitacional se la dan ustedes. Les pagan el agua, luz y gas de sus dietas, y no un particular. Pasamos al número 9 con el activista de extrema izquierda y supuesto camionero Bulldog Punk, que esta semana ha twittado lo siguiente. España es ese país donde la tarta de Santiago está hecha con almendra que introdujeron los árabes. Pues bien, aquí llegaba Luis Moscardó para responderle con esta información sobre los almendros junto con las siguientes palabras. Fueron los fenicios, pero tú a lo tuyo. Seguimos en el número 8 con la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, que esta semana decía lo siguiente. La reforma del sol es ejemplo del urbanismo negacionista del cambio climático de Almeida. 11 millones de euros malgastados en una obra que destaca por la ausencia de árboles. Mi apuesta son los espacios útiles con efectos en la mejora de la vida de los mareleños. Y aquí llegaba Diego Schopenhauer para responderle con estas palabras. No se pueden plantar árboles en la Puerta del Sol, el metro está justo debajo. ¿Dónde van a echar raíces? En el andén de la línea 2. Pasamos al número de los agricultores que se busquen la vida porque no se puede cultivar. Estoy diciendo lo que he dicho, no lo que interpretas tú que he dicho. He dicho que no estamos pensando en echar a nadie de donde vive y estoy diciendo que nadie puede prometer a los agricultores que tienen regadíos ilegales que van a tener agua porque no la van a tener. Pero si va a seguir habiendo agua para quienes veranean en Batalascañas. Para vivir. Veranear. Bueno, casi todo el que va allí va a veranear. Y esa construcción existe, esa organización existe porque se toleró. Desde las administraciones, singularmente una, que era la Junta de Andalucía, gobernada por su partido durante 36 años. Sí, pero no le vamos a echar. Que si hablamos de la situación en la que está Doñana, igual un poquito de autocrítica también debería nacer a su partido. ¿Tú me has visto que no he hecho autocrítica? Pues la verdad es que no he visto ninguna. Seguimos en el número 6 con un perro flauta de nombre Tony Marco, que esta semana se alegraba de que inutilizaran algunos pisos turísticos con estas palabras. No me pidáis que sienta pena. Y aquí llegaba un tal Alberto Rodríguez para responderle con un tuit de este mismo personaje, hablando de viajar a Delhi a 400€, a Nepal a 120€ más, a Tokio también por 400€ y asegurando que cómo demonios se iba a quedar él en casa. A lo que Alberto Rodríguez iba a añadir lo siguiente. Tourists go home, es decir, turistas a su casa menos él. Continuamos en el número 5 con el diputado independentista de Compromís, Joan Valdoví, que esta semana decía lo siguiente. ¿Por qué María y José ocuparon un establo en Belén? Porque eran pobres. Estoy seguro que si Vox hubiera estado entonces, hubiera mandado al Bravo, al aguerrido, al Gallardo Ortega Smith a desocupar el establo y a echarlos fuera de Egipto. Una nueva mamarrachada de este tipejo que iba a obtener esta respuesta de Dani en la calle. Si el señor Valdoví leyesa la Biblia, sabría que no ocuparon el establo. Les dejaron quedarse allí porque no había sitio en el mesón. Lucas 24-7. Si el señor Valdoví leyesa en general, sabría que Belén no está en Egipto. Pasamos al número 4 con la candidata a la Alcaldía de Madrid por parte de Más Madrid, Rita Maestre, que esta semana ha tuitado a lo siguiente. Todos estos puntos rojos son pisos turísticos. El 98% es ilegal. Expulsan vecinos de los barrios e inflan los precios de la vivienda. Almeida ha eliminado la inspección para que campen a sus anchas. En mi gobierno pondremos orden. Pues bien, aquí llega Afroilán, primero de España, para responderle con estas palabras. Rita, me encantaría ver los pisos turísticos en el interior del Retiro y en el Palacio Real, o en la Casa del Campo, deben ser la leche. Tiene pinta de que los mapas que te preparan son un poco chuscos, ¿eh? Nos adentramos en nuestro pudo en particular llegando al número 3 con esta cuenta de nombre pasiego, que esta semana ha tuitado a lo siguiente. Otro día más en el que se permite que una vieja sucia y siniestra viole con un trapos arnoso y venda a una chavala como si fuera ganado. Y yo pregunto, ¿esto no es violación? ¿Para esto no hay secretarías de Estado? Un tuit que iba a ofender mucho a Alex, que iba a responder de esta manera. Los de las respuestas nombrando a Irene en vez de al ministro de justicia que ni saben quién es, ¿todo bien en casa? Unas palabras que iban a provocar esta respuesta de pasiego. Tú sabes también quién es el ministro de justicia que resulta que es una ministra. Pasamos al número 2 con la cadena televisiva La Sexta, que esta semana tuitaba lo siguiente. Tenemos que pensar en fabricar depósitos que permitan almacenar agua por si nos faltaran lluvias durante dos o tres meses, señalan los expertos. Y aquí llegaba el europarlamentario de Vox, Jorge Buxade, para responderle así. Se llaman embalses, se construye una presa en el curso del río, a partir de ahí genera riqueza y prosperidad. En España los buenos gobernantes las proyectaron y ejecutaron, los malos las derriban, y a vosotros no os ha parecido mal, derribar presas, centrales eléctricas o cruces. Y por fin llegamos al número 1 de esta semana, que en esta ocasión se lo lleva a Mónica García a manos de Pablo Arurquizar. La médica y madre, lideresa de Más Madrid, tenía esta ocurrencia esta semana. Buenos días, el 57% de las mujeres en Tinder se han sentido presionadas para tener sexo. Proponemos una ley contra la violencia digital, una app pública, para denunciar el ciberacoso y protocolos contra la violencia machista en apps de citas, y arreglar la sanidad pública. Pues bien, aquí llegaba Pablo Arurquizar para responderle así. ¿Cómo? Que en una app para follar a las mujeres les dicen de tener sexo. Pero qué locura es esta. Esto no ocurriría si hubiera un Tinder público y de calidad.